qué es benchmarking es analizar y estudiar las fortalezas pero únicamente del líder del mercado hablemos de un ejemplo galletas pascual es el líder del mercado en panamá en galletas que hacemos analizar qué está haciendo él en distribución o por qué exitosa distribución no solamente con la cantidad de camiones puede ser porque él tiene una excelente distribución con sus mayoristas o sus abaronerías